Vean nomas Son leyes De sabor a patitas de pollo Vean Una pinche pata de pollo Que ridículos Ay chicas de madre me voy a preparar todas Están buenas Todas que no quede ni pinche huella Le voy a poner Vean Bien Poquita valentina Limoncito Ahí va Que chulada Vean Vean Miren Miren nada más Wow Vean más chulada Hmm Y ya está.